La confesión es el sacramento de Jesucristo Es Jesús que perdona mediante el sacerdote Hemos visto como uno debe declarar todos pecados sin ocultar ninguno Ahora en la lección 46, pregunta 251 Veamos lo que es la absolución ¿Qué es la absolución? La absolución es el perdón de los pecados que concede el sacerdote en el nombre de Jesucristo al penitente bien dispuesto Entonces la absolución es el perdón de los pecados que el sacerdote en nombre y poder de Jesucristo concede al penitente bien dispuesto ¿Y cuál es la forma del sacramento de la penitencia? Son las palabras esenciales de la absolución Yo te absolvo en tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces el sacerdote en nombre y por la autoridad de Cristo Dice yo te absolvo, yo te perdono, yo te purifico de tus pecados Por la autoridad que Dios me ha conseguido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De hecho Cristo el día de la resurrección Como dijimos en la lección anterior Dio a los apóstoles el Espíritu Santo de Dios para perdonar los pecados ¿A quiénes perdonan los pecados? ¿A quiénes perdonan los pecados? ¿A quiénes perdonan los pecados? ¿Dónde está el Evangelio de esto? Capítulo 20 de San Juan 21-23 ¿Quiénes son los ministros del perdón de los pecados? Los ministros de este sacramento son los obispos y los sacerdotes aprobados para oír confesiones Entonces cualquiera no puede perder los pecados Solamente los obispos y los sacerdotes pueden perder los pecados ¿Por qué? Y porque Jesús prometió sólo a los apóstoles el poder de absolutos los pecados En San Mateo 18-18 Sólo a ellos confirió tal potestad en San Juan 20-21-23 Dice en el Espíritu Santo ¿A quiénes perdonan los pecados? ¿A quiénes perdonan los pecados? ¿A quiénes perdonan los pecados? Este poder divino pasó de los apóstoles a sus sucesores En el sacerdote católico heredero legítimo de los apóstoles Únicamente el Papa, el Obispo, el Cardinal Que es también el Obispo y el Sacerdote Tienen este poder ¿Por qué? Porque todos son sacerdotes El Papa también es sacerdote Pero el Sacerdote es mayor El que dirige a todos El día de la resurrección victoriosa Sobre el infierno, el pecado y el demonio Cristo, el victorioso Dijo a los apóstoles Que había consagrado esta noche del Jueves Santo ¿Qué les dijo? ¿Cómo me envió mi Padre? Así yo os envío Diciendo esto Sopló y les dijo ¿Qué dijo? Recibid al Espíritu Santo A quienes perdonaréis los pecados Les serán perdonados A quienes los retuvieréis Les serán retenidos San Juan 20, 21 a 23 Entonces esto de querer confesarse con Dios No es bíblico No es evangélico Es una mentira Aunque se digan Evangélicos o cristianos ¿De qué? Es mentira Cristo es muy claro Reciben el Espíritu Santo de Dios ¿A quienes ustedes como ministros míos Perdónos y pecados Quedan perdonados Y a quienes tienen que retenidos Este poder divino del perdón de los pecados Cristo lo confiere Como perpetuo Que debe siempre Pero no ser en la iglesia Puesto que prometió De estar con los apóstoles Y sus sucesores Hasta el fin del mundo San Mateo 28, 20 ¿Qué dijo? Estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Cristo pensó en todas las generaciones De todos los siglos Por esta razón Dejó los sacramentos Como medio Como medio Medios en su iglesia Para comunicarnos su salvación Hay un escritor muy famoso Filósofo Muy inteligente Gilbert K. Chesterton Y bien este era protestante Confiesa a Chesterton Que se hizo católico Para recibir perdón de los pecados Puesto que la iglesia católica Es la única Que puede perdonarlos Por ser la única fundada Por Cristo Y también es curioso Martín Lutero mismo Siguiera confesarse Hasta el fin de su vida Como un sacerdote Esto lo leí En un libro que se llama Encyclopedia Catequística Por Alfred Barth Edición por Madrid 1973 Tomo 2 Página 701 Ahora ¿Cómo es Cristo Quien bautiza? Es Cristo Quien consagra Su cuerpo y sangre Es Cristo Quien Mediante el sacerdote Su ministro Perdona los pecados El sacerdote Es mi instrumento De Cristo Quien actúa En los sacramentos El sacerdote Jamás puede decir Nada De lo que escucha Como representante De Cristo En la confesión El sacerdote Que hablara De la confesión De fulano Cometería Un horrible Pecado mortal Que va al infierno Dos Queda automáticamente Excomulgado 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 Es decir Excomulgado De la confesión De fulano Bien Yo no puedo Confesarlo La iglesia Me autoriza Perdona los pecados Menos esto No puedo Confesarlo Tiene que confesarlo Con el Papa O su delegado Para decir Que es algo grave Y además Queda Excomulado De la iglesia católica Por haber Quebrado Un sigilo sacramental Entonces Cuando uno Se confiesa Debe Debe Hacer Penitencia Total Bien Otra pregunta ¿Cuál es El principal Medio De satisfacer A Dios? El principal Medio De satisfacer A Dios Es cumplir La penitencia Impuesta Por el Confesor ¿De qué Otros modos Podemos Satisfacer A Dios? Podemos Además Satisfacer A Dios Con la oración El ayuno La lismosna Con el amor Y el arrepentimiento Del espíritu De penitencia A las indulgencias Entonces podemos Satisfacer A Dios Porque cuando Cuidado Después del bautismo No tenemos derecho Al pecado Si hemos pecado Nos alejamos De Dios Y si uno sigue Pecado 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 Cae en el barranco Del infierno Para siempre Pero si Me he quedado Por misión De Dios Se arrepiente Cambia de rumbo Entonces regresa Hacia Dios La confesión ¿Qué hace? Y bien Uno La confesión Perdona Los pecados Dos Cierra La peor del infierno Y abre la del cielo Expulsa el demonio Y nos da La filiación divina Nos hace hijos de Dios Nos devuelve La gracia santificante Como la luz En la lámpara También nos Nos restituyen Los méritos De las buenas obras Que antes Habíamos hecho Antes de pecar Entonces Cuando uno se aleja De Dios Se aleja Pero cuando se confiesa Regresa hacia Dios Supongamos usted Está No sé Supongamos Está en Guatemala Quiere ir A México Toma el bus Y de repente Después de unas horas Se da cuenta Que está en El Salvador Se alejó de México Tienes que cambiar De bus Regresar Entonces cuando uno se confiesa Regresa hacia Dios Ok Ahora la confesión Dijimos Borre el pecado Y limpia el alma Y expulsa el demonio Los hijos de Dios Nos perdona El infierno eterno Pero queda Queda 0.1% Podemos decir Para que entiendan Que pagar A la justicia divina Y esto Tenemos que hacerlo Penitencia O en este mundo O en el purgatorio Por eso Debemos satisfacer A Dios Mediante La oración El ayuno La limosna Hecha con amor El arrepentimiento El espíritu de penitencia Por ejemplo Estás enfermo Ofrecer a Dios Sus enfermedades Estás con problemas De dificultades Calumniado Perseguido No tiene trabajo Ofrecer a Dios Estás en problemas Señor Te lo ofrezco Y también Con las buenas obras Porque el hecho De dar Un vaso De agua fresca A Dios Al prójimo Lo damos a Dios ¿Qué dirá Cristo El día de la juición? Váyanse Maldito el fuego eterno Ay Señor ¿Qué hice? Tuve hambre y sed No me dijeron De comer y beber Estaba enfermo Preso No me han visitado Etcétera Pero Señor Cuando te vi Hambriento Sediento Efermo No te ayudé Cada vez que dejó De ser el más pequeño De esos discípulos míos A mí tampoco Vete Vete aquí Cuidado Todo lo que hacemos Por amor a Dios Al prójimo Y lo hacemos A Cristo mismo Y esto Nos muestra Nuestro amor a Dios Y por lo tanto Nos acerca más a Dios Y borra nuestra deuda Y no pasamos Por el purgatorio Entonces es bueno Es bueno Saber Saber esto Sí Es bueno Hacer estas penitencias Ahora Dijimos también Que podemos Expiar nuestros pecados Mediante Las Las indulgencias Bien De esto hablaremos después En otra lección Vamos a hablar De las indulgencias Vamos ahora Terminar este tema Con un ejemplo He leído En este libro Que tengo a la mano Camino recto y seguro Para llegar al cielo De De San Antonio María Claret Tengo un ejemplo Aquí Muy interesante Bien ¿Qué pasó? Aquí cuenta la historia De una De una persona Que nunca había Confesado Unos pecados Que hizo de joven Nunca los confesó Y cada vez Que iba a confesar Le daba pena Le daba no sé qué Y no Lo confesaba Bien Vamos a ver Lo que dice San Antonio María Claret Ejemplo de una señora Que por muchos años Cayó en la confesión Pecado Deshonesto Quizás había tenido Relaciones con un hombre Y nunca lo dijo Lo tuvo Lo tuvo ¿Qué hacemos? Lo dice Ya se acabó Pero no Por orgullo Nunca dije Refiere San Alfonso Ligorio Y más probablemente El padre Antonio Carrocio Que pasaron Por el país En el que vivía Esta señora Dos religiosos Y ella Que siempre esperaba Confesores Frastero Estranjero Rogó a uno Todas las serpientes Todas las serpientes Que habían salido Entonces muchas Habían salido Y regresaron Dentro Y bien Sospechando El confesor Lo que aquello significaba Volvió al pueblo Y al momento De entrar En la sala Había muerto De repente La señora Por tres días Consecusivos Ayunaron Y rogaron A Dios Por ella Suplicando El señor Les manifestase Aquel caso Al tercer día Se le apareció La infeliz señora Condenada Y montada Sobre un demonio En figura De un dragón Horrible Con dos serpientes Enroscadas Al cuello Que la ahogaban Y la comían Los pechos Una víbora En la cabeza Dos sapos En los ojos Saetas Encendidas En las orejas Llamas de fuego En la boca Ay Dios mío Que está pasando Y dos perros Rabiosos Que la mordían Y se la comían Las manos Dando un triste Espantoso Gemido Dijo la señora Padre Yo soy La desventurada Señora Que usted Confesó Hace tres días A medida Que iba Confesando Mis pecados Iban saliendo Como animales Inmundos Por mi boca Y aquella serpiente Que el compañero De usted Vio asomar La cabeza Y volverse Dentro Era figura De un pecado Deshonesto Que siempre había Callado Por vergüenza Quería Confesarlo Con usted Pero Tampoco Me atreví Por esto Volvió A entrar Dentro Y con él Todos Los demás Que habían salido Cansado Y a Dios De tanto Esperarme Me quitó De repente La vida Y me Precipitó Al infierno En donde Estoy atormentada Por los demonios En figuras En figuras De horribles Animales La víbora Me atormenta La cabeza Por mi soberbia Y demasiado cuidado En componer Los cabellos Los sapos Me cierran Los ojos Por las miradas Las lascivas Deshonestas Las saetas Encedidas Me lastiman Las orejas Por haber Escuchado Murmuraciones Palabras Y canciones Obscenas El fuego Me abraza La boca Por las murmuraciones Y besos Torpes Tengo Las cierpes Enroscadas Al cuello Y me comen Los pechos Por haberlos Llevado De un modo Provocativo Me mostraba Sus pechos Por el escotado De mis vestidos Y por los Abrazos Deshonestos Los perros Me comen Las manos Por mis Malas Obras Y tocamientos Feos Pero lo que Más Me atormenta Es el Formidable Dragón En que voy Montada Y me abraza Las entrañas Y es el castigo De mis pecados Impuros Ah Que no hay remedio Ni misericordia Para mí Sino tormentos Y penas eternas Hay de las mujeres Añadió Que se condenan Muchos Muchas de ellas Por cuatro géneros De pecados Los pecados De impureza Por galas Y adornos Por hechicerías Y por callar Los pecados En la confesión Los hombres Se condenan Por toda clase De pecados Pero las mujeres Particularmente Por esos cuatro Dicho esto Abrióse El infierno Y desapareció La mujer Di deum Tira De��도 Deum Deum Deom Deum 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 ¡Gracias por ver el video!